Como estamos por llegar a los 500.000 suscriptores, me ocurrió la idea de regalar 100 Robux por video. Para participar tienes que suscribirte, darle like y comentar con tu nombre a Roblox. ¿Se acuerda? Están en el grupo que te dejaré en la descripción para poder participar. Hola gente, ¿cómo están? Espero que te den a lo mejor agreste un nuevo video en el cual vamos a estar jugando Vlogsurbits. Y vamos a estar haciendo un 1 al 700 y esto va a estar complicado porque estoy en directo. Como ven arriba a la izquierda está el chat de Twitch, gracias a toda la gente ahí. Y antes de empezar les quiero mostrar algo bastante piola. Básicamente me gasté 2000 Robux para comprar este Game Pass a esta cuenta. Así que si este video llega a la meta de 10.000 likes, hago un video regalando esta cuenta. Con la fruta Fenix permanente, como pueden ver acá, vamos a ir a abrir y le vamos a dar acá X. Una cosa más que les quería comentar, también compré el x2 de Mastery. Básicamente Gato me recomendó comprarlo porque me dijo que era muy difícil subir la fruta. Y tiene razón, es muy complicado subir la fruta de nivel x2 de Mastery, así que se lo compré a esta cuenta también. Y otra cosa más, también compré como ven abajo 2 horas de XP. Solo que bueno, no sé qué pasó, pero solo tengo una, no sé por qué, pero compré 2. Y bueno, vamos a arrancar. Esta fruta tiene hasta nivel 250, así que por ende deberíamos subirla sin problemas. Poderíamos poder maxearla. Y vamos a ver qué tan difícil es subir esta fruta. Primero que nada empezamos agarrando la misión. Esto es súper básico, agarramos la misión acá. Y voy a empezar con los bichos que están de este lado, porque en este lado de acá son más bichitos. Como ven 3, 4, con este de acá y 5. En este lado puedo matarlos más fácil, por decirlo así. Vamos a usar la Z que es cañón. Bueno, es una buena habilidad, lástima que empuja. Hero es una buena habilidad. No me voy a quejar porque la verdad que está piola. Con 3 habilidades los mato. Pero miren eso, los manda a volar, pero a Narnia literalmente. Esto va a estar medio complicado de farmear decentes niveles así, pero yo creo que va a estar fácil. A ver, me dieron 18 puntos. Estos 18 puntos, ¿sabés cómo me los meto directamente en fruta? No me voy a subir ni siquiera un punto en vida, porque si me subo puntos en vida, siento que los desperdicio. Así que bueno, vamos a hacerlos así, full puntos en fénix. Y bueno, cuando seamos nivel 10 y vayamos para la otra isla, volvemos. Miren esto, ya tengo la fruta con 28 puntos. Ni tan mal, y ya vamos a la siguiente isla. Esto está avanzando más rápido de lo que pienso, ¿eh? Ya estamos acá en la misión de los monos. Vamos a agarrarla, acá está, tuki, monitos. Lo único malo es que todavía no tengo tirachinas. Y con el tirachinas la verdad que se me haría muy fácil, pero bueno. También necesito subirme de combate porque no tengo dash. ¿Y el vuelo a qué nivel los bloqueo? Al nivel 30, bueno, me puedo esperar un poquito porque los bloqueo bastante rápido. Ahora voy a empujar a estos monos para allá. Ahí va, los empujo para allá y voy a agarrar a este monito de acá también. Y para acá monos. Bien, de 2 Z mata a los monos. O sea, eso es un punto positivo directamente. Porque con 2 Z mata a los monitos ya está. Se re broken. Bueno, ahora ya podemos derrotar a lo que vendría a ser los otros gorilas. Perfecto. Vamos a los gorilitas. A ver, a todos estos gorilas los voy a juntar. Lo bueno es que son 4 gorilas. Entonces literalmente les puedo pegar. Ya está. Venga, los voy a mandar para allá. Los voy a mandar muy lejos. Cosa de que reaparezcan y vengan hacia mí. No reaparecieron, amigos. Estaban allá de miro algo. ¿Los derrotaré de un golpe? Sí, vamos los pibes. Estoy re broken. Ya me permite derrotar al gorila. Creo que es la primera vez en mi vida que no me queda un nivel, creo. Acá está el gorilita. Creo que esto va a ser bastante fácil, ¿no? La re... Eh, amigo, en cofre ahí arriba. No llego, creo. No, amigo, no llego al cofre. Qué triste. ¿Qué pasa? Amigo, Zapito regaló 5 suscripciones. Zapito está re broken, boludo. Regaló 5 subs, Zapito. Gracias, Zapito. Bumba. Zapito, te dedico... Te dedico esta kill al bonito. A vos, pana. Se está... A tu casa. Me voy a quedar a un nivel como siempre, boludo. Lo sabía. Sabía que me iba a quedar a un nivel, boludo. Qué juego de mierda. Mirá dónde está el otro gorila, amigo. Está acá abajo. Yo estaba buscando el gorila y mirá dónde está. Qué ratón. Está bajo tierra. Bueno, ya podemos ir a la siguiente isla que es la fruta. La fruta, creo que es la... Que es la isla de Baggy. Vamos para ahí. Bueno, ya llegamos acá a la isla de Baggy. Vamos a agarrar la misión de lo que vendría a ser piratas. Y bueno, compramos el tirachina porque evidentemente sirve una banda. Miren esto. Tuki, 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 tuki. Si vos no te compras el tirachinas, haz loco. Zeta. Amigo, nos mandé a otra dimensión directamente. ¿Qué pasa si disparo hacia arriba? Ewe, está bueno disparar hacia arriba. Literalmente creo que es word, ¿eh? Porque caen arriba tuyo o reaparecen. Una de dos. Miren, voy a intentar disparar para arriba de vuelta. Arriba. ¿Ven? Caen todos juntitos de vuelta. Es lo mejor. Acabo de descubrir un trucazo. Literalmente. Miren, tengo lo que vendría a ser el vuelo híbrido. Vamos a utilizarlo. F. Me gasta absolutamente toda la energía que tengo. Así que me voy a subir puntos de combate. Pero no van a negar que se ve muy fachero, ¿no? Y muy bogeado también. Bueno, vamos a matar a Baggy ahora. Ya con esto estoy contento. Somos maestría 40. Me falta bastante para tener llamas de regeneración. Y si no estoy mal, esa habilidad me cura. No sé si le hace daño a enemigos cuando no es a Wankin. Pero igualmente creo que no me va a servir esa habilidad. La que me va a servir es... Uh, si te soy sin suelo ninguna. Porque la patada rápida es malísima. No puedo creer que voy a tener solo la Z. Bueno, no hay tiempo para arrepentimientos. Toma, Baggy. Cada uno debía, Baggy. Creo que con una Z lo reviento. Eh, Zapito regaló un montón de sub más. No, me van a banearte, wey. No me la contés. Arriba de tener una Z más y terminamos con este. Bien ahí. Derrotamos al G. ¿Agarro la misión? Sí, creo que sí. Ok, voy a ponerme puntos en lo que vendría a ser fruta. Porque quiero seguir haciendo daño. Y me falta muy poquito para irme a la siguiente isla. Literalmente lo único que necesito es un nivel más. Creo que es la fruta más difícil de subir. O no sé si la más difícil, pero una de las peores. Porque literalmente tiene muy pocas habilidades de daño. Creo que solo la Z. Porque la C le pega solo una unidad. Y la transformación la tenés muy tarde. Tipo cuando ya casi terminás el 1 al 700. Entonces me parece de las peores frutas, entonces me parece divertido. Sí, amigo, soy masoquista. ¿Qué te pasa? Ya tenemos la segunda misión. Igualmente a mí me gusta mucho más hacer la primera que la segunda. Porque la segunda te da 65.000 de experiencia. Y la primera te da 45.000. Te ahorrás mucho tiempo en ir y volver. Pero bueno, vamos a hacer la segunda. Tienen a lo que me acabo de quedar. Yo no me pienso mover de acá para hacer una misión. Voy a matar a estos bichitos y espero subir de nivel. Porque si no le mando un tuit ya arrepiéndome. Por favor. No digo nada más. Subimos a nivel 90. Vamos a ir a la siguiente isla. Y lo bueno es que tenemos 100.000 de dinero. ¿Saben lo que significa? Se viene hacky. Vamos directo al agujero negro. Vamos para acá. Necesito urgentemente comprarme el hacky para ya acumular más fuerza. Creo que los ataques de fruta también mejoraron el hacky. Así que ya tengo todo. Bueno, ahora esta misión de acá no es muy difícil. Es bastante fácil para ser realista. Yo lo que hago es agarrar a estos tres de acá y ya está. Al de allá lo ignoro. Porque como tengo que matar siete, mato a estos primero. Y luego cuando aparecen los mato a estos. Bueno, ya podemos derrotar al jefe. Vamos a intentar derrotarlo. El muñeco de nieve. Jetty. Este jefe hace lo mismo que el otro. Así que simplemente me acerco y ya está. Z. 457 le pego. No le pego tan mal. Amigo, no puedo creer lo mucho que saca la Z. Pero no puedo creer que todavía no tenga ni siquiera la X. No me la conté. Casi me mata. Z. Ahí va. Terminamos. Ahora sí. Vamos a darle acá puntos en fruta. Me falta un nivel solo y me voy de acá creo, ¿no? No, era al nivel 120 creo que me iba de acá. Mucho, mucho más tarde. Vamos para la siguiente isla que es para allá. Voy volando como un pájaro porque no tengo otra razón de existir. Ah, amigo, puedo comprarme la R. Que la voy a comprar. Lo malo es que ahora tengo que ahorrar 50.000 para la otra, para la capa. Pero bueno, no pasa nada. Ahora vamos a hacer esta misión. Ya que estamos 120. Tuki, tuki. Y esto va a ser bastante más fácil que antes. Porque literalmente es como que facilito. Lo bueno es que Nano está viendo este en el stream y ve como quito el cosito de arriba. Y dice, ay, no puedo creer que esto lo tengo que recortar. Y no, no. Pongantela, flaco. Ya está. Ah, amigo, están tirando espadazo para todos lados estos chabones. Toma, anda para allá. Quiero una habilidad nueva, amigo. Estoy usando la Z desde que arranqué. Una habilidad sola te pido. Una. Te pido mucho más. Z. Perfecto. Bueno, tengo una habilidad nueva que se llama Llamas de Regeneración. La habilidad no hace daño porque en realidad sí hace daño. Pero cuando es Awakening, así que podría decirle que solo me sirve para curarme. Pero en realidad no me sirve para curarme. Y me dirán, guay, ¿por qué? Para empezar no tengo energía. Y para terminar, si me pegan me matan. Entonces no me sirve directamente la habilidad. Bueno, ya podemos derrotar al Admirante. Tu, 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 mi, Z. Creo que me va a hacer pollo si me pego una habilidad. Así que tengo que esquivar todo porque cualquier habilidad que me pegue me hace pollo. Literalmente. Tengo miedo. Me gustaría ver si le hago daño con esto. No, 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 no. No me la contés. No digo nada mejor. Toma, fin. Ok, ahora lo que voy a subir va a ser bruta. Adivina este. Vamos a comprar la capa que me da 10% de daño y me va a dar recontra servir. Ahí la compramos y me la guipo. Esta capa me da 10% de daño extra. También tengo que comprar la capa de Enel. Los anillos de Tomoe. Los anillos de Tomoe me dan bastantes puntos. Vamos a hacer esta misión. Para esta misión tengo un protip, general. El protip es el siguiente. Lo que hago yo es, de medio que nada, reunir y destruir a todos estos enemigos. Ya que lo hacemos. No, acaban de destruir la existencia. Los voy a tirar para acá. Cosa de que vuelvan. Porque van a volver sí o sí. Ahí arriba es donde se compra los anillos de Tomoe. Cuestan 500.000 de dinero y necesitas 200 puntos en combate. Una vez derrotan a los enemigos, apretan escape, reenter y reivinen arriba. Y ahí agarran la misión y se tiran de vuelta. Amigos y amigas, ya estamos listos para la siguiente misión. Maestro oscuro. Esta misión es más complicada que la otra. Porque sí. Los voy a tirar para afuera. Porque si los tiro para afuera van a renacer y vienen de vuelta. 200 de IQ o no. No, amigos, se me perdió un bicho. Ah, no, ahí está. Ahora los tiro para afuera de vuelta y así todo el rato. Esta misión sí me gusta. Ahí estamos. Por fin. Tengo la siguiente isla. Prisión. No quiero ir para ahí. No. Estoy pensando que la siguiente isla es colisión. Me estoy deprimiendo. Mira, no me la hago. Es... No ven a contestar. Bueno, ahora podemos derrotar al guardián. Este no. El otro. Este de acá. Y la patada ahora me sirve. Porque contra los voces la patada es buena. Porque como es solo un target, solo me sirve. Y la tengo re rápida. Me va a estar re broke en la patada. No me va a poder ni tocar, creo yo, este enemigo. Si me toca, me muero. Una hace más y termino. O sea, termino con este jefe. Ahí está. No, amigo, ¿cuánto me falta agarrar a la siguiente misión? Al 2.30. Ok. Ahí va. Perfecto. Derrotamos a este. Y vamos corriendo a agarrar la transmisión. Tuki. Tuki. Jefe guardián. Perfecto. Tuki, cuando derrote a este jefe guardián, me va a habilitar a ganarle a Flamingo. Che, ¿de dónde se fue el guardián? Amigo, ¿se re huyó? Vamos a derrotar a dos Flamingos. Los amigos. Llevo tu turno, padre. Si me suena soltar la capa, es un triunfo terrible esto. Literal. Voy a traer esto para curarme un poquito. Lo malo es que me quedo sin energía, pero bueno. Mejor curado que muerte. Bumba, bumba. Esto para acá. Y una más. Salto para encima. Boom. No, bueno. No me dio la capa, pero no importa. ¿Quién pidieron la espada del guardián? Bueno, así van mis puntos actualmente. Van bastante bien, la verdad. Y bueno, ahora vamos a ir a lo que vendría a ser poliseo, que queda todo para allá. Perfecto. Amigo, Monkey y Luffy vinieron hasta acá para darme una fruta. No me la puedo creer. Quedatela vos, Monkey. ¿No te la podés quedar en tu inventario? ¿Qué le están pegando y no le pueden hacer daño, amigo? Eh, amigo, me reayuda a farmear que haga eso. Literalmente me re contraayuda. Sin querer me está ayudando. Porque los enemigos le van a pegar y no me pegan a mí. Qué curioso. Bueno, por fin terminamos la isla esta. Uf, lo que me costó. Tuve una banda de tiempo, literalmente. Y vamos a ir a la siguiente isla, que es la isla de magma. Y lo bueno es que me falta ya la mitad de casa. Perfecto. Ya llegamos a lo que vendría a ser esta isla de magma. Y vamos a darle acá mil soldados. Perfecto. Vamos a agarrar esto. Tuki, tuki. Tuki, tuki y tuki. Tuki, tuki. Muchachos, si quieren la segunda parte, tendrán que dejar 7 mil likes. Espero que la raia gustado el video. Adiós. Dale like o te pego un tiro.